Bueno chicos soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os voy a mostrar 5 cosas que llegarán próximamente a Free Fire Incluida un nuevo arma que se llama AA-12 Que está impresionante Pero antes de comenzar con esta información Quería deciros que os suscribáis al canal con la campanita activada Super importante para no perderos ninguna de las novedades Ni noticias que subamos de este juego Y ahora si chicos comenzamos con la información del vídeo Vale chicos ya estamos aquí Como podéis ver en vuestras pantallas os pongo la agenda semanal que ha sacado Garena Free Fire Aquí no está todo lo que os quiero enseñar porque nos sale el arma AA-12 Que también os la enseñaré en este vídeo y está muy muy guapa Para comenzar chicos vamos a ver lo que saldrá este sábado Que es la nueva look royal de armas Que está la Scar con su skin elemental de agua También pone chicos que saldrá la chica elemental de agua Pero no sabremos si la sacan en la tienda o por algún tipo de evento Para mi parecer saldrá en la tienda porque esta skin ya salió por evento Luego chicos podemos ver el domingo que saldrá una nueva skin para la pantera Que es la skin de la pantera dorada que es una de mis favoritas Tampoco sabremos como saldrá esta skin Yo sé que por ejemplo en otras regiones ha salido por un evento de recarga Pero a lo mejor en según que región lo ponen para comprar en la tienda Igual que el oso este biónico que han metido Pero yo sé que por ejemplo en mi región que es la región de Europa Ya la han puesto y es por un evento de recarga Ahora vamos a pasar a ver lo que viene el lunes Que es la preventa del nuevo pase elite Como sabéis siempre que preordenas un pase elite te dan un regalito Una mochila, una la delta o una caja de muerte No se sabe nunca lo que van a dar Pues este pase elite no es diferente No sabremos aún lo que van a dar por preordenar este nuevo pase elite Pero en cuanto salga os lo traeré en el canal Y por último chicos de la agenda semanal que ha colgado Garena El martes vendrán las cajas en la tienda de la skin de miseria De la skin de hambruna Que estaban bastante, bastante guapas estas skins Vale chicos Y ahora si chicos vamos con el plato fuerte que os quería enseñar Que se ha filtrado que va a salir en Free Fire Un arma nueva Que es la AA12 Que la tenéis aquí en pantalla De momento solo hay esta imagen Y no se sabe bien bien cuando saldrá Pero se ha filtrado en muchos sitios Y creo que no tardará en salir Supongo que para la nueva actualización del juego Así que nada chicos Hasta aquí todas las novedades Y cositas que saldrán próximamente en el juego Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like al vídeo O suscribáis al canal Y activéis la campanita Para no perderos ninguna de las noticias Ni novedades de este juegazo Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!